En este video les quiero mostrar un viaje a las cabas de Freixenet, México que se encuentran localizadas en el municipio de Ezequiel Montes, en el estado de Querétaro más o menos a unos 60 km de la ciudad de Querétaro En este video les muestro un recorrido por el delicio de producción y de almacenamiento así como de una cava que se encuentra a 25 metros de profundidad en donde se mantiene el vino en la temperatura constante durante su proceso de producción Fija Sala Vive, se llama así ya que recibe los apellidos de la cofundadora Milgruto Freixenet la señora Doña Dolores Sala Vive, e incluso nuestros viñedos a los cuales estamos ingresando llevan su nombre y distinción, son los pequeñitos libres que son un poquito más inteligentes y lo que hacen es que cuando el tracido ya está formado lo arrancan y se llevan a su vez pero bueno, también se tienen controlados, tienen unos que atrás de estudio de suelo y lo que hacen es que es muy difícil pero sí es que si el primo sin que lo da las características de la ropa por eso sí hay cuidado de las regiones, que si el pueblo tenía los pequeñitos y la motivación de los pequeñitos es algo muy importante y el equipo de gente En esta parte del recorrido estamos entrando las cabas que como mencionaba se encuentran En esta parte del recorrido hay una temperatura constante en el de M30 esta entidad Dime es un Guitar de la Meta En esta parte de en esta parte el del recorrido Este es un sogund M Minecodor Gracias.